¿Qué invitados tenemos el día de hoy aquí en la casa de Gente Regia? Porque Gente Regia siempre ha sido plataforma de las nuevas agrupaciones, nuevos talentos. Y aquí tenemos una agrupación, Fernando Lozano. Definitivamente son de los chavos que están preparados para ya lanzarse a lo grande. Y el día de hoy, bueno, es su debut aquí en televisión. Y les damos la bienvenida, ojalá que sea muy exitosa su carrera. Y sabemos que lo hacen con mucha pasión, que es lo más importante dentro de lo que hacen. ¿Qué sienten de estar ya ahora sí con un sueño, ya con un material? ¿Y listos para emprender el vuelo? Pues, primero que nada, mucha emoción, algo bien bonito que sentimos. Agradeciéndoles el espacio en su programa, muchísimas gracias. Entregándoles esto con muchísimo cariño. Es nuestro primer bebé, nuestro primer hijo. Se lo entregamos con muchísimo gusto, ustedes lo van a escuchar y se los encargamos bastante. ¿Cuándo nace el Grupo Preciado? ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuatro años aproximadamente, cuatro años. Bueno, nos conocemos desde hace más, pero hace cuatro años... Pero antes no más era la pura jarra y ahora ya se nos van a hablar. Nada más de cantina. Y dijimos, vamos a sacarle partido a esto. De cantina en cantina, no, no. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero ya como agrupación, como Grupo Preciado, cuatro años. Ellos son de Allende y, bueno, pues toda la gente los conoce. Pero es importante que también a través de los medios de comunicación de acá de Monterrey, pues la gente los conozca, vayan conociendo su música, su material discográfico, que por cierto, ya están las plataformas digitales, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que están promocionando? El tema se llama Nadie es Indispensable, es una melodía de Los Cuates García. Bien. Los Cuates García, compositores regiomontanos, orgullosamente, talento regiomontano, nos tienen a bien pasarnos un tema y pues es lo que estamos promocionando ahorita. ¿Y ya tienen video de este material? Está el video también, que por ahí lo traemos ya para ustedes. Canal de YouTube, todas las redes es Preciado con doble S. Así es, Preciado con doble S, www.preciado.com, en Facebook igual, Twitter, Instagram, este, eh, todas las redes. Y también a través de esas redes pueden localizarlos para contrataciones, etc. Van a tener presentaciones en Monterrey próximamente para que estén pendientes, estamos platicando fuera del aire de algunas presentaciones que tendrán, así es que hay que apoyarlos, es talento, nuestro talento de Nuevo León y hay que apoyar esta música norteña. ¿Con cuál vamos a ir? Eh, pues vamos con Nadie es Indispensable, sí, con el corte. El corte que estamos promocionando. El grupo Preciado. Por primera vez en televisión. Adelante. Tú pensabas que la vida te iba a tratar bien cuando te fuiste de mi lado para siempre. Imaginaste que todo sería perfecto, ya no ves, te equivocaste. Tú querías volar como las aves y tu ilusión era ser libre como el viento. Pero caíste desde el cielo donde andabas, yo te encuentras destrozada con tus alas maltratadas. Porque la vida es loca y a veces te sacude y te da contra el suelo y te hace comprender lo que es amor sincero. Porque este mundo gira, no deja de girar y las penas se olvidan. Ayer por ti lloré, mi corazón destrozaste. Aprender tu lección a día es indispensable. Aprender tu lección a día es increíble. Aprender tu lección a día es increíble. Aprender tu lección a día es increíble. Y sufres porque extrañas el amor Y tal vez nunca volverá Porque la vida es loca Y a veces es hermosa como rosas rojas A veces te sacude y te la contas solo Y te hace comprender lo que es amor sincero Porque este mundo gira No deja de girar y las penas se olvidan Ayer por ti lloré, mi corazón estusaste Aprende tu lección, nadie es indispensable Nadie es indispensable Nadie es indispensable